Saludos soy Ana de Pasteles la Moreliana ya que en la gelatina anterior que yo les compartí de fresas encapsuladas me criticaron mucho que porque eran muy poquitas fresas pues bueno miren ahora vengo con la misma versión de gelatina solo que con extra fresas y todas las corté por mitad así es que preparan sus gelatinas así como les digan en el sobre cada gelatina es de 120 gramos en tres cuartos del litro de agua que fue que yo la preparé la cristalina y la de sabor leche pues también en tres cuartos del litro de leche es una gelatina de sabor coco de 120 gramos y también la de fresa es de agua es de agua no es de leche pero si tú le quieres agregar leche pues buscas la gelatina que sea para preparar con leche y ya tú este elige si le quieres quitar líquido para que te quede más firme y como ves mira fíjate cómo debe de quedar la gelatina cada vez que tú le pongas una capa por capa de colores sea del color que tú la vayas a hacer tu gelatina digamos del color o sabor lo que sí te voy a decir es que mira el por qué yo corto las fresas por mitad porque quedan mucho mejor pegaditas en la gelatina en la primer capa que nosotros ponemos de gelatina cristalina y van a decir ana pero ahora no explicaste cómo va el paso a paso aquí nada más les estoy enseñando otra versión chéquense el por qué usamos nosotros este la cuchara porque si no se nos va a romper a la hora de que nosotros pongamos las capas de gelatina como tú te fijas aquí mira la gelatina no está bien cuajada entonces está semi cuajada está aguadita pues es por esa razón que le pones una cuchara o con un cucharón como tú te acomodes no dejársela caer de golpe porque te va a romper la gelatina de abajo y por eso es que pasa que luego se revuelve aquí como ya este era muy poquita la que tenía así se la agregué así de chorrito pues pero si te fijas en el vídeo anterior que yo te dejé bien explicado de la gelatina que yo preparé mira cada capa de gelatina tiene que estar así pegajosa puedes tocarla con la mano o con una cuchara para que tú le vayas poniendo de capa en capa de gelatina porque me dijeron en el vídeo anterior no es que no se te entendió nada porque no explicaste nada vayan y véanlo de nuevo el vídeo y está bien explicado solo que yo les digo que por cada gelatina de 120 gramos si ustedes quieren agregarle gelatina sin sabor sería un sobre o una cucharada sopera o 10 gramos pues por cada gelatina si quieren que les quede más firme ya sea de leche o sea de agua de las que tú encuentres en la tienda aquí para desmoldar le pongo un poquito de agua y lista la gelatina miren nada más espero que les haya gustado esta nueva versión de gelatina me van a preguntar que por qué hago tantas gelatinas pues ya saben que yo soy repostera y esta fue del vídeo anterior que me la criticaron dijeron no es que son muy poquitas fresas le hace falta que le pongan más fresas y dije bueno pues vamos a complacer a mis seguidores a ver decidan ustedes cuál les gusta más de la que lleva más fresas o la que lleva menos fresas ustedes ustedes eligen a mí ambas me gustaron muchísimo fíjense nada más cómo quedó y